Infierno, ala, ala, infierno premium Jajajaja, que cara Jajajaja, oh ya Oh con, oh guachi re concha Estas cápsulas de entierro orgánicas Convertirán tu cuerpo en un árbol Después que mueras Ah caray Interesante, interesante David, pediré ser un árbol de mandarinas Para que aunque esté muerto, me la sigan pelando Jajajaja, chao Rebele Por dios, que gran idea, como no se me había ocurrido Y en otras noticias random Yo soy muy valiente, no te tengo miedo No te tengo miedo Quítate Dejó plantada a la novia Por las milanesas de su mamá Hiciste lo correcto, Bob Perdón por gritarle, jefa No sabía que no la volvería a ver ¿Estás dormida? ¿Dormida con los ojos abiertos? ¿Mamá? Oye, ya en serio dime ¿Qué somos? ¿Nosotros? Humanos Así se saca la basura Estas dos balas Chocaron en la primera guerra mundial Y fueron conservadas en el museo De la historia británico La probabilidad de que esto pase Es de 0.01% Casi tan imposible como que yo sea infiel Todo lo sobre, chicos Y el día de mañana que yo pueda conocer a la futura madre de mis hijos Le quiero decir a sus ojos Que yo ya te era fiel Antes de conocerte Amigo ¿Por qué vendiste tu bici? Me aburrió Me aburrió No es lo que esperaba Ala, no te males Todo era un chingo Un chingo Ahora sí, papá Este año por fin Voy a tener una novia Ya no, hijo No te creo Busco novias atractivas Como yo Feas Abstenerse Esos ojos Qué cabello Qué figura Oh, Dios mío Es peor de lo que imaginé Es guapísimo Te amo Te amo Ala, ala, ala Mucho texto Profe Necesito tu tarea Yo Sus necesidades no son problema mío Sábado con amigos Qué chévere Uf Qué, aguanta, qué Oh, fea, valieron madre Oh, fea, valieron madre Hazte vegano Tu cuerpo te lo agradecerá Si has no tienen que comer carne Josué A dos ensaladas De 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 convertirse en zombies Oye, sí, ¿verdad, no? Zombies Acción Donde te corrijan Ahí es Corazón Bueno ¿Y qué Asis? Asis Se escribe Asis Luis Leonardo Qué raro Oigan, ¿ustedes tampoco le agarra sabor a la comida? ¿O solo yo? ¿Se lo dices tú? ¿O se lo digo yo? ¡No! Luis Leonardo Eh, ¿por qué comentan que ya me... Oh, no Siento que ya voy con... Mamá Coco Recuerda Cuando entierres un cuerpo en el bosque Cúbrelo con plantas En peligro de extinción Para que sea ilegal desenterrarlo Sígueme para más tips de jardinería Aguanta aquí Cuando mi esposa No quiere que le ponga nuestro hijo Naruto Tu novia Ahí va tu amiguita ¿No la vas a saludar? No La saludas Te he dado la oportunidad Pero tú Has elegido La senda Del dolor El día de muertos Es la única noche del año En que nuestros ancestros Nos visitan Mientras tanto Con este altar Ni ganas dan de morirse Me apache que porquería Multado Por no usar el cubrebocas Pero estuve cazando ratas Doble multa Por perseguir A las autoridades No manches Y ya no me faltes al respeto No, no, no En ningún momento Les doy falta El peinado Que las chicas aman El peinado Que las chicas aman Que las chicas odian Debes pensar que soy un monstruo Si, realmente lo pienso Esta es la postura En una computadora Así no se hace chicos No 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 Mientras tanto Josh ya llegaron los raros Los mejores amigos Siempre terminan siendo novios Mi amigo y yo Al escuchar eso Deberíamos besarnos Para romper la tensión Y en otras noticias Random Vamos Ser libre comando Yeah Parándole con Gatti Se lo como Oh concha Oh Puta bro Eres la Puta bro Sueña siempre Se lo intenta Y así pronto Te unparas Mujer estaba en clase De conducción Y la multaron ¿Qué? Tengo que sacar ganancias Amigo Manejando En 1999 Uy Uy Que rudeza Que rudeza Que hombres Que hombre Que hombre Cortando el árbol Manejando En la actualidad Uy Uy Que 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 rico Que rico Ay Amigo Salve el troce Bambina Salve el troce Salve el troce Salve el troce Salve el troce Que dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Le dijera puro pedo Y en otras noticias Locas 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 Feministas aseguran Que el ajedrez Comenta el feminicidio Porque se mata a la reina Es en serio Es en serio Es en serio Que babosaba Buenos días a todos Aquí saboreando mi taza Con chocolate Que pedo Puta que asco Cansado de estar solito En el carro Si Cansado de no sentir La ternura de alguien Si Cansado de no tener Compañía Órale este carnal Si me comprende Tranquilo Te presentamos Nuestro nuevo invento Chao Lo quiero todo El iphone 12 Viene sin cargador Ni audífonos El iphone 13 En bolsita ¿No? Emocion Emocion El iphone 14 Sin pantalla Emocion El iphone 15 Chicos Con ustedes El iphone 15 Que emocion Que emocion Chicos Les presento El iphone 16 Que caro Chicos No me lo van a creer El iphone 17 Suena siempre Se la intenta Y así pronto Triunfará No me lo van a creer